Aprovechame No te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un canso que quieres volver Pero no te vayas a volver Ok, le gusta perrear de bien duro por la pared Oh, qué rico perrear con usted Baby yo te tenía marihuana y la voltea Marí, 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 marí Aquí no se deben, aquí todo saldito Fuimos bata uva, triple x, chichimaldi Como vamos a casa porque hay visita Traje a Mau y Ricky, ellas son amiguitas Porque todos me pegan, todos me pego Mientras todos miran Me tiro un beso, no miro el cuello, es una vampira Y hoy, hasta que salga el sol, bailemos reggaeton Oh, 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 oh Estoy metiendo mano, me voy a plantear la música Brr, así suena chitia Brr, 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 así suena chitia Brr, brr, así suena chitia Back to the king no more Hat down, cross town, living like a rockstar Spend a lot of money on my brand new guitar Perdiendo el control DJ sube el ese bajo Que aquí se vale todo Soledad, solicitado y soltera Por eso tiene que ella quiera Vamos a comprar con su parte el cartera Esto tiene que ella No te da niña Let's try it with the light Let's try it, she'll care I can't, I can't, I can't, I can't, I can't Que por par de pesos entregan la cochita Yo quiero de chinola Porque yo muevo las colas Soy bichote y me pago lo mío sola Como lorito Mmm, diablo, qué rico Pequeñito, pero rico Tú lo quita, yo lo quito Ahora no llegas a prieta Y me puse la valenciaga Mami, no te haga verte Pa' acá tú eres traba Me gusta porque eres malvada No estás operada, ya si no está la m... Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Lo que es por ti es muy pa' ella normal ¿Quién anda pa' la normal? Y si le gusta lo repite Si no diliste, jodiste Si lo ves pasar, no le pite Que esa mami es eliste Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Hace calor En la playa tú ha pitado el putillol Esa culo mami es un anunillo ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo aguantarme, yeah Y ahora es Cristian Dior, boto el azurachi Ponte el panticito Versace Te acabo, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian Dior Solo dame tiempo, dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero No, mueve tu cuerpo, felicidad eterna Siento la electricidad subiendo por tu pierna Quítale el mundo que tú eres guerrero La vida es sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo